Chiri prende un feeling puro, yeah Y dejémonos llevar Así que suba y baje, mami, suba y baje, yeah Rompeme el traje Así que suba y baje, mami, suba y baje Y no te me raje Así que muévete eso, mami, muévete eso Con todo el peso Así que muévete eso, mami, muévete eso Pa' darte de esto